Gracias a todos por venir, pero lléguenle. Con una historia que nos va a envolver a todos, que nos va a hacer identificarnos como seres humanos. Sí, es una película con mucho alma, es muy entrañable y es muy cercana a la realidad y creo que por eso el público va a salir muy contento, te deja con un muy buen sabor de boca. Lloré y te extrañé, pero Davidas y yo queríamos unas vacaciones. Dijimos que mejor que bañarte. Y a Diego lo dejaron plantado en el altar, entonces le hicimos una intervención. La propuesta de este personaje, que no es la villana, sino va más allá de eso, no es una chava indecisa e insegura. ¿Qué chingadosas aquí está vieja? Perdón. Oye, ¿cómo fue darle vida a este personaje? Relativamente riesgoso un personaje tan indeciso, tan necio, puede caer muy mal. Así estaba actuando muy raro. Pues sí, porque estoy detrimido, no sé si te ha llegado. Estamos dejándolo todo para ayudarte. Son estos tres primos que no se ven hace mucho, pero que cuando se vuelven a ver es como si no hubiera pasado el tiempo. Nos vamos los tres a Vallarta, a pasarla de huevos como cuando éramos chavos. Pero bueno, o sea, también un personaje que tiene que enfrentar varias situaciones. Yo cuando lo leí, supe inmediatamente que podía aportarle cosas al personaje. Y pues lo primero fue entenderlo y a través de ese entendimiento hacerlo con verdad. Y pues la comedia creo que sucede porque él sufre mucho. Me siento mal. Yo tengo intericia, Julián. Ya me toca la del vitíligo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!